Me llamo Antonio Manfredi, soy periodista y soy paciente de artritis psoriasica, es decir, psoriasis y artritis. Yo creo que un paciente con psoriasis tiene tres cosas todos los días. Una sobre higiene, cuidarse mucho más de lo normal para evitar problemas, ponerse el tratamiento mañana, tarde y noche, también es muy molesto, pero muy necesario, y sobre todo tener una actitud vital positiva, porque la psoriasis se vence sobre todo con una actitud vital positiva. Los tratamientos de psoriasis de antaño con los de ahora han cambiado absolutamente, por lo tanto, nosotros siempre decimos que los pacientes tienen que volver a las consultas de los dermatólogos, porque hoy día es posible, es posible, no la curación, decir que la psoriasis es curable es mentira, pero sí una remisión casi total de las lesiones de psoriasis. Nosotros en Acción Psoriasis trabajamos en un triple aspecto, uno, apoyar al paciente en sus necesidades concretas, desde las laborales a las públicas médicas. Otra, una información al resto de la sociedad, sobre todo para quitar el estigma de que la psoriasis es contagiosa, todavía hay gente que lo piensa. Y en tercer lugar, y no menos importante, dirigirnos también a los especialistas y a los médicos para que sepan que los pacientes tenemos capacidad de tomar decisiones, porque un paciente con conocimiento pleno de lo que tiene es un paciente que maneja mucho mejor su tratamiento y que toma mejores decisiones y que, por lo tanto, puede conseguir mejores efectos contra su enfermedad. Gracias. 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 Gracias.